El Banco Central del Uruguay publicó en enero un conjunto de estadísticas sobre la dinámica del sistema bancario en nuestro país en el año 2023. Esas cifras confirmaron que el año pasado culminó como un nuevo periodo de aumento en la operativa bancaria y también de su rentabilidad. A partir de ese contexto, hoy el análisis económico se enfoca en las claves del desempeño de los bancos durante el año pasado. Por ejemplo, ¿cuánto crecieron los créditos y los depósitos? ¿Qué ocurre con la morosidad? ¿A qué responde la mayor rentabilidad de estas instituciones financieras? Estamos con la economista Alicia Corcol, en Exante. Alicia, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan? Muy buenos días. Muy bien. Alicia, a ver, ¿te parece si comenzamos ubicando los grandes números, digamos, por ejemplo, qué volumen de créditos y de depósitos tenemos hoy en día en el sistema? Sí, perfecto. Ahí recuerden que actualmente operan en Uruguay unos nueve bancos privados, además del Banco República y del Banco Hipotecario, que en conjunto nuclean saldos de crédito por más de unos 23.000 millones de dólares y saldos de depósitos y otras obligaciones por unos 43.000 millones de dólares. También hay un volumen de crédito en manos de otras instituciones no bancarias, sobre la cual ahí la información es parcial, pero que estimamos superaría los 2.200 millones de dólares. Esos son los números grandes. Los números que vamos a estar comentando hoy refieren esencialmente a lo que es el universo bancario, aunque en alguna dimensión que lo merite, podemos por supuesto incluir lo que es ese otro volumen no bancario. Perfecto, he entendido eso. Ahora, analicemos primero si te parece lo que está pasando con el crédito, ¿no? Emiliano ya lo adelantaba que 2023 cerró como otro año de aumento en lo que tiene que ver con los préstamos. ¿De qué magnitud estamos hablando? Cierto, en 2023 el stock de crédito subió, subió un 16%, si lo medimos en dólares, y de hecho fue el tercer año de crecimiento a tasas de dos dígitos. O sea, se había observado un aumento de 10% en 2021 y de 20% en 2022. Es un claro contraste con la situación que se venía viendo en años anteriores, porque entre 2015 y 2020, en todo ese periodo, el crédito en términos consolidados no acumuló nada de crecimiento. Bien. ¿Y cómo se explica el crecimiento de este reciente? ¿Hay algún tipo de crédito específicamente que lo esté impulsando? La verdad es generalizado. El crédito en Uruguay se compone más o menos en un 55% por crédito a empresas y en un 45% por crédito a familia, considerando ahí créditos hipotecarios, automotores y otros créditos al consumo, y no solo ese saldo bancario, sino también lo que estimamos que es de empresas no bancarias. Los datos con apertura, familias y empresas llegan a noviembre, pero a esa fecha ambos segmentos crecieron. El crédito a empresas es un 11% interanual y el crédito a las familias un 13% y lo medimos en dólares. En lo que es crédito a empresas se cumple también eso de que es el tercer año de aumento intenso y que eso deja atrás una fase larga de estancamiento. Tuvimos muchos años donde el crédito a empresas en Uruguay se mantenía sin cambio, pero ya a partir de 2021 como que pegó un escalón y siguió creciendo desde entonces. Hoy supera los 12.000 millones de dólares. Para lo que es crédito a las familias, ahí conviene mirar las cifras en pesos en realidad, porque suelen ser operaciones que justamente se pactan en moneda nacional, y de hecho solemos mirarlas en términos reales como para descontar el efecto de la inflación. Si lo analizamos así, acá de nuevo en familias, 2023 cerró como otro año de crecimiento importante, esta vez de 7%, que se da después de una suba real que ya había sido de 6% en 2022, y en este caso de un periodo largo de crecimiento, pero moderado en los años anteriores. Bien. A ver, con estos crecimientos, ¿cómo queda parado Uruguay en términos de endeudamiento? Te lo pregunto porque, claro, es un tema que ha estado en el debate en estos meses, ¿no? Sobre todo en lo relacionado al crédito a personas y la usura, por ejemplo. Sí, es verdad. Con estos números que comentaba, los ratios de crédito en relación al PBI, están en torno a un 16% en crédito a empresas y en torno a un 13% del PBI en crédito a familias. En ambos casos, cuando uno hace comparaciones internacionales, en realidad Uruguay se encuentra más bien rezagado. Esto de alguna manera da la pauta de que habría espacio para un mayor desarrollo del crédito en nuestro país, y de que a nivel sistema no habría una situación de sobreendeudamiento. Esto no quiere decir, por supuesto, que no puedan existir problemas en algunos segmentos específicos, pero bueno, en términos generales, la verdad es que parece haber más lugar para un mayor uso del crédito en Uruguay. Justamente con una penetración baja en relación a la economía, es esperable tener crecimiento del crédito, y en contextos saludables deberíamos pensar en lo que es la expansión del crédito como algo positivo. ¿Por qué? Por ejemplo, porque a las empresas les permite financiar todo lo que son sus necesidades de capital de trabajo, propios proyectos de inversión, y a las personas les permite cubrir lo que son sus necesidades, adelantar consumos, que de otra forma no podrían concretar. Ahí me interesa marcar que lo que es el rezado que tiene Uruguay en lo que es crédito a familias, de hecho, se da instancias de que tenemos muy poco crédito hipotecario, equivale solo a un 4% del PBI, y ahí quedamos ubicados bien abajo en lo que son los rankings comparativos, siendo que más crédito hipotecario ayudaría a lo que es un mayor acceso a la propiedad de la vivienda. En el resto del crédito al consumo, en tanto ahí el saldo, digamos, equivale a un 8% del PBI, y ahí estamos en una situación intermedia. Bien. Ahora, el aumento del crédito es bastante intenso, ¿no? ¿Tuvo algún efecto adverso sobre la morosidad, por ejemplo, o situación de atraso en personas, en empresas? ¿Hubo, en 2023, sí, cierta suba en la morosidad? Ahí se la mide como la proporción de créditos vencidos dentro del total de créditos, pero la calificaría de moderada porque fue de algunas décimas nada más en lo que es el sistema bancario. Para tener como referencia ese indicador de mora, cerró el año pasado en 1,2% para el conjunto de la banca privada y en 1,8% para el Banco República. Los dos son ratios bajos en una mirada histórica. Después, en las empresas financieras no bancarias, la mora es como estructuralmente más alta y también subió un poco en 2023, pero tampoco está particularmente alta frente a lo que eran los parámetros de los últimos años. Esa suba en la mora, aunque moderada, se enmarca, así como decías, en esta fase de crecimiento intenso del crédito, que no solo es generalizada por tipo de crédito, como veíamos antes, sino que también lo está haciendo por tipo de institución. Grows, bancos privados y financieras no bancarias parecen estar todos con una presión competitiva bastante importante y el aumento del crédito vino acompañado probablemente por una mayor toma de riesgos en varios de estos factores. Remarco el concepto de que puede haber algunos grupos con inconvenientes de pago, pero que en términos agregados la mora no está en niveles preocupantes. Vayamos, Alicia, si te parece ahora, a los depósitos. ¿2023 también fue un año de aumento intenso de los depósitos? Porque recuerdo, a ver, durante la pandemia hablamos con ustedes acerca de un salto importante, producto de las restricciones al consumo que había en aquel momento. ¿Qué ocurrió luego con esa tendencia? Sí, eso que sí fue un fenómeno que vimos acá en Uruguay y que estuvo muy estudiado a nivel internacional. Se conjugaron varias cosas. Las restricciones que había derivaron efectivamente en menos oportunidad de consumo y también había mayor preferencia por mantener saldos líquidos por toda la incertidumbre del momento. Así que los saldos depositados crecieron en Uruguay y en muchas partes del mundo. Pasado ese efecto, no vimos acá en Uruguay un desarme de los depósitos, sino lo contrario, 2021-2022 fueron años de suba en los depósitos bastante importante, de 11% y de 8% en cada caso, si lo medimos en dólares. Sin embargo, y a diferencia de lo que ocurrió con los créditos, en los depósitos en 2023 sí hubo una moderación, porque el año pasado cerró con una suba de solo 2% en los depósitos, mucho menos que la de los créditos, que exponde un aumento a lo que son los depósitos en moneda nacional y una caída en realidad en los depósitos que están en moneda extranjera. Acá hay dos comentarios interesantes. Uno, que por más de que los depósitos en moneda nacional tuvieron un mejor comportamiento, los saldos depositados acá en Uruguay siguen estando fuertemente dolarizados. La proporción en moneda extranjera sobre el total bajó un poco, pero sigue alta, en torno a un 75% más o menos. Y dos, que la moderación se da cuando miramos los saldos, pero la cantidad de cuentas de depósito subió, de hecho, en 2023 un nuevo incremento, más o menos unas 180.000 cuentas, dejando un total de casi 3,3 millones de cuentas entre lo que es Brow y los bancos privados, con un tamaño medio por cuenta que obviamente tendió a achicar. Bien. Alicia, tenemos poco tiempo, pero a ver, antes de cerrar, quisiera pasar brevemente por el lado de la rentabilidad, ¿no? Que también subió el año pasado. ¿De qué niveles estamos hablando y cómo se explica el aumento? Bien. 2023 fue un año positivo, sí, para la rentabilidad de esta industria. Hay heterogeneidad, obviamente, pero a nivel agregado, los resultados sobreactivos de los bancos alcanzaron a 2,5% en lo que es la banca privada y a 2,7% en el Brow, resultados sobreactivos. Estos son niveles que en el primer caso son, de hecho, los más altos en por lo menos los últimos 20 años. Y en el segundo caso también son altos, una mirada larga, son los más altos desde 2018-2020. En monto, esto implicó cerrar el año con resultados positivos en los bancos superiores a los 1.200 millones de dólares, si los tomamos en conjunto, que son casi unos 800 millones más que en el 2022. Lo que más incidió fue una evolución muy positiva de lo que son los márgenes financieros, porque, de hecho, con algo más demora, como veíamos, hubo cierto aumento de lo que son las pérdidas por previsiones. Y también hubo el año pasado un mayor peso de costos operativos, todo lo que juega en sentido contrario. Entonces, en la mejora de los márgenes, digamos, fue clave la evolución de las tasas de interés, sobre todo las tasas internacionales, que recuerden, subieron en la primera parte del año y se mantuvieron muy altas después. Lo que ayudó a los bancos a rentabilizar sus activos en la medida en que el sistema bancario uruguayo opera con mucha liquidez. Esto probablemente va a cambiar este año. Algo, digamos, a tener en cuenta cuando pensamos en esto, en la evolución de las tasas, es que si bien se espera que este 2024 sea un año de tasas de referencia más bajas, tanto a nivel global como local, eso podría no traducirse en forma inmediata en una baja en las tasas activas que los bancos le aplican a sus empresas clientes. ¿Por qué? Porque los spreads, entre lo que son las tasas activas y las tasas de referencia, la verdad es que se han comprimido bastante y, por ejemplo, para lo que son las empresas más grandes, las tasas que cobran los bancos por operaciones cortas, hoy están en promedio solo un punto más altas que las tasas de referencia. Por referencia, pienso, por ejemplo, en las tasas que se usan para fijar los costos de los créditos, como puede ser la LIBOR o la SOFOR, en lo que son operaciones en dólares, o los rendimientos de las letras de regulación en pesos para las operaciones en moneda nacional. Si los bancos buscaran, por ejemplo, un poco más de aire en esos spreads, ahí podría sí, digamos, darse eso que decía, verse por un tiempo. Tasas de referencia que están a la baja, pero poca reacción en las tasas activas que se le cobran a los clientes. Alicia, gracias. Gracias por este análisis a propósito de cómo cerró el 2023 en materia del negocio bancario. Volvemos a conversar con ustedes la semana que viene. Un abrazo. Dale, Bárbaro. Hasta la próxima. Chao, chao.